La UA pone a disposición de la Sociedad de Aguascalientes una alternativa para la detección de la COVID-19 en su unidad médico-didáctica. El Centro de Detección COVID-19 es una nueva estrategia de la UA para apoyar en la aplicación de pruebas rápidas de SARS-CoV-2, únicas avaladas en México por la COFEPRIS e INDRE. El servicio se brinda en el estacionamiento de la UMD, en donde se habilitarán distintos módulos. Podrás ingresar de manera peatonal y también realizarte la prueba sin descender de tu vehículo. Podrás ingresar a la plataforma a través de www.ua.mx y realizar fácilmente tu registro. El servicio de aplicación de muestras operará en un horario de lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 20 horas. El costo de la prueba es de $350 pesos y podrás pagar con tarjeta. También podrás acceder a este servicio acudiendo directamente sin necesidad de agendar una cita. En el día y hora agendada, el paciente ingresará al Centro de Detección, en donde deberá identificarse con su pase generado por el sistema y una credencial oficial vigente. Posteriormente pasará a la toma de muestra nasofaringea con hisopo, en módulos diseñados para salvaguardar la integridad de los pacientes y del personal asignado. Esto tardará alrededor de 5 minutos. Recuerda aportar tu cubrebocas. Los resultados te llegarán en formato digital a tu celular, o bien podrás consultarlos en tu correo electrónico y en la plataforma del registro, en un tiempo máximo de una hora a partir de la toma de muestra. Nuestra universidad continúa reprendando su compromiso con la población de contribuir en la disminución de casos y contagios por la COVID-19. Nuestra universidad continúa con la población de los pacientes y contagios por 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 la población de